Un día me sale a un fe, me oyendo hacia el pared donde conocí Era el toro de los demás croníos y el más castigo de todo abril Iba en caleza pidiendo guerra y yo en mi calle me estremecí Y un relicario sacó en el pecho y él me ha hecho otro vino hacia mí Tiró las tapas con su estueltivo y descubriéndose me dijo así Pisa morena, pisa de un árbol que un relicario, que un relicario de poña fue Con el trocito de pijamote que haya pisado, que haya pisado también Brunes a pie de mí, el toremaba y a verle fui Nunca le hiciera que a quellatar el sentimiento que ilumine Y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí Cuando el torero caminaba en el árbol que un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de pijamote que haya pisado, que haya pisado tan lindo piel ¡Gracias!